Más como tú, seres quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Aquí, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas. Tú. Vamos a leer nuestras escrituras en el libro de Romanos, capítulo, más bien Apocalipsis, capítulo 2, verso 9. Vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. And I know the blasphemy of them which say that are Jews and are not, but are in the synagogue of Satan. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Bondadoso Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Lord Jesus Christ, we give you thanks this evening. Por la oportunidad de estar juntos para tomar tu palabra otra vez. Por la oportunidad de estar juntos para tomar tu palabra otra vez. Padre, cada parte de tu palabra es importante para nosotros. Padre, cada parte de tu palabra es muy importante para nosotros. Padre, necesitamos tener revelación. We need to have revelation. Así como estuvimos estudiando la vez pasada, as we have been studying the last time. Padre, necesitamos que tú nos des revelación de tu palabra. Padre, we need you to give us revelation from your word. Que no sea solo oír con los oídos, sino oír con el corazón. That is not just about hearing with our ears, but hearing with our hearts. Permite que tu palabra entre a lo más profundo. Padre, let your word to go deep into the deepest part of the deepest in your heart. Y que se quede allí. And stay there. Y que haga una concepción. And do a conception. Para traer vida a través de esa palabra. To bring life through that word. Padre, pedimos Señor que en esta noche nos ayudes. We ask you, Father, that you help us this evening. Con la inspiración que se necesita para hablar estas cosas. With the anointing that we need to speak these things. Padre, yo quisiera que tus hijos lo recibieran como tú me lo diste. Padre, I wish that your children will receive it as I received it. Padre, reprende a Satanás. Padre, rebuke the devil. Limpia nuestra atmósfera. Clean our atmosphere. Permite que aquellos que lo van a escuchar en la grabación. And let those that they are going to listen to it in the recording. Puedan escucharlo como algo importante para sus vidas. Can listen to it with like one of the most important things in their lives. Ayúdanos, Padre, en esta noche. Help us this evening, Lord. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amén. Pueden sentarse. Have you seen it? Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Are you happy to be in the house of the Lord? No, sir. La selección de los cantos esta noche. The selection of the songs is this evening. Fue un poco extraña para mí. Was very strange for me. Me sonó con mucha nostalgia. It sounded very nostalgic. Yo creo que no estamos bien en este mundo. I think we are not good in this world. Este mundo no es nuestro lugar. This world is not our home. Por eso estamos mirando a la tierra al otro lado. That's why we're looking to the land beyond. Y sabemos que no estamos bien así como estamos. And we know that we are not good as we are right now. Queremos que Dios haga su obra perfecta en nosotros. We want God to do his perfect work in us. Y yo creo que Dios nos está hablando. And I believe that God is speaking to us. Y Dios nos está preparando para algo. God is preparing us for something. Yo creo que estamos en los últimos días. I believe that we are in the last days. Y tenemos que conocer el plan de Dios. And we need to know the plan of God. Tenemos que estar listos para enfrentar el reto de la hora. We need to start ready to face the challenge of the hour. Hay un reto para esta hora. Then we have a challenge for this hour. Tenemos que enfrentar algo. We have to challenge something. We have to face something. Si cada edad tuvo su reto. Each age has its challenge. Esta edad también tiene su reto. And this age also has its challenge. Tenemos que ser la clase de hijos que van a enfrentar ese reto. And we have to be the type of children then, of sons and daughters that we are going to face that. Por eso estamos hablando acerca de adopción. That's what we are talking about adoption. Porque adopción es el crecimiento de los hijos. Because adoption is the growing up of the children. Crecimiento espiritual. Spiritual growth. Madurando. Maturing. No es, no podemos ser niños toda la vida. We cannot be children our whole life. Tenemos que llegar a ser adultos en Cristo. We have to reach to be adults in Christ. Ese es el requerimiento de Dios para esta hora. That's the requirement of God offered to us this hour. Créame, el hermano Branham dice. What the man says. Que Dios le permitió a los creyentes de todas las edades. That God allowed the children, the people from all the ages. Creer que estaban en los últimos días. Believe that they were in the last days. Pablo creyó que el Señor ya venía. Paul believed that the Lord was coming already. Irenio predicó que el Señor ya venía. Irenio is a bridge that the Lord was coming. Ellos miraban todo lo que estaba pasando. They saw everything that was happening around them. Y ellos decían, es que el Señor ya viene. And they said it's because the Lord is coming. Pero faltaban dos mil años. But two thousand years was. Si ellos hubieran sabido. If they knew. Que faltaban dos mil años. That there were two thousand years more. Ellos hubieran vivido sin preocuparse. They would live without worrying themselves. No hubieran tenido cuidado de su vida espiritual. They wouldn't care about their spiritual life. Entonces es importante que sepamos que el Señor ya viene. So it's important to know that the Lord is coming. Pero yo creo que en este día en el que estamos viviendo. But I believe that in this day that we are living in. No podemos decir que faltan dos mil años. We cannot say that two thousand years are in the future. No hay más tiempo. There is no more time. Ya vino el séptimo ángel. The seventh angel came already. Estamos en el último tiempo. We are in the last time. La trompeta final. The last trumpet. No hay más. There is no more. Entonces el Señor ya viene. So the Lord is coming already. Y nosotros somos los más descuidados de todas las edades. And we are the most. Tenemos menos cuidados. Careless of all the ages. Entonces mire esta escritura. So look to the scripture. El Señor dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. The Lord says. I know thy words and thy tribulation and poverty. Hace poco. Hace poco tiempo. A few. A few. Weeks ago. Ya. Hablamos acerca de la soberanía de Dios. We talk about the sovereign of God. Cómo Dios tiene todo en sus manos. Cómo Dios tiene todo en sus manos. Lo bueno y lo malo. The good and the evil. Que el Dios de la montaña es el mismo del valle. Because the God in the mountain is the same God in the valley. Él controla todo para ayudar a sus hijos. He controls everything to help his children. Él está criando hijos. He is raising children. Entonces él quiere hijos maduros. So he wants matured children. Usted sabe que un cristiano que no es maduro. Todo lo malo que sucede en su vida. Se asusta. Everything bad that happens in his life. He gets scared. Pero un verdadero marinero. But a true sailor. No tiene miedo ni a las olas ni a las tormentas. He is not afraid of the waves or the storm. Él confía en el viento. Él confía en el barco. He trusts in the wind. He trusts in the ship. Él confía en el ancla. He trusts in the anchor. Entonces nosotros tenemos un viento. So we have a wind. Nosotros tenemos un barco. We have a ship. A boat. Tenemos un ancla. We have an anchor. Y tenemos un destino. And we have a destiny. So we can reach. Entonces tenemos que tener confianza. So we have to be confident. Y no podemos tener miedo de todo lo que pasa. And we don't have to be afraid of everything that happens. Bueno, Brana dice que la más grande maldición de la iglesia es el miedo. Brother Brana says that the worst curse in the church is to be scared is fear. Escuche eso. Listen to that. Miedo es falta de confianza. Fear is a lack of confidence. Y falta de confianza es falta de fe. And lack of confidence is lack of faith. Y falta de fe es incredulidad. And lack of faith is unbelief. Entonces, hombres de poca fe. So, uh, uh, you, uh, you, uh, you made of, uh, uh, little faith. Escuche eso. Listen to that. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios necesita guerreros. Él quiere guerreros de la fe. Señor, amen. Entonces, eh, cuando terminamos esa enseñanza. So when we finished that, uh, that teaching. Eh, hicimos la pregunta. We did a question. ¿Les pasan cosas malas a los hijos de Dios? Has bad things happened to the children of God? Porque muchos creen que no. Because many, many believe that they, that it doesn't. Pero vamos, eh, en esta noche. But in this evening. Eh, quizás esto sería la continuación de aquello. Bro, this will be the, the continuation of it. Eh, de aquello, eh, 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 entonces porque encontré algo en el mensaje. Because I found something in the message. Que necesitamos conocer. That we need to understand. That we need to know. Necesitamos escuchar estas cosas. We need to listen to these things. Y creerlas, aceptarlas. And believe them, accept them. Y vivir por ellas. And live by them. Sí, amen. Ahora ya sabemos que el mundo está lleno de mal. So we know now that the world is full of evil. Pero todo este problema, Dios lo hizo pensando en sus hijos. But all this problem, God made it, thinking in his children. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Everything works for good for them that loves the Lord. No para todo el mundo. Not for the whole world. Todo obra para bien para los hijos de Dios. Everything works for good for the children of God. Los que han sido llamados conforme al propósito. The one that has been called by the purpose. For the purpose. Y sabemos que ese propósito viene desde antes de la fundación del mundo. And we know that that purpose comes from before the foundation of the world. Todo esto es para ellos. All this is for them. Los demás no. The rest no. Suena feo. It sounds bad. Pero es verdad. But it's true. Es lo que la Biblia dice. It's what the Bible says. Entonces las cosas malas que suceden en la vida de los cristianos. So the bad things that happen in the life of the child, the believers. Tienen un propósito. They have a purpose. Yo conozco tus obras. Estas palabras se las dijo Dios a la edad de Smyrna. These words God told them to the church of Smyrna. Todos los párrafos que vamos a estar leyendo salen de ese mensaje. All the quotes that we're going to be listening or reading comes from that message. El mensaje de la edad de Smyrna. The message the age of Smyrna. El hermano Brannan dice que esta edad de Smyrna fue la edad de tribulaciones. Brother Brannan said that this age of Smyrna or the age of tribulations. Dios le dijo tendrás tribulación por 10 días. God said you are going to have tribulation for 10 days. Y fueron 10 persecuciones. And there were 10 persecutions. Sufrimiento. Suffering. Entonces Dios le dice yo conozco tu tribulación y yo conozco tu pobreza. So God tells them I know thy tribulation and thy impoverty. Pero tú eres rico. But you are rich. Es lo que el Señor dijo. It's what the Lord says. Todos los cristianos tienen tribulaciones. All the Christians have tribulations. En su vida. Todos los cristianos las tienen. All the Christians have them. Jesús dijo en este mundo llorareis y lamentareis. Jesus said in this world you shall cry you shall mourn. Y mientras tú estás llorando el mundo estará en el estadio. Gritando de felicidad. And while you are crying the people are going to be in the stadium screaming and laughing. Mientras tú estás sufriendo problemas en tu casa. While you are having problems at your home. El mundo estará en los centros comerciales gastando dinero en cosas malas. Y con dinero suficiente para adicciones, para pecados de toda clase. Y con dinero suficiente para adicciones, para pecados de toda clase. Cada uno de nosotros pasa por tribulación. Each one of us passed through tribulations. Pero ninguno de nosotros. But none of them. None of us. Ha vivido este grado de tribulación que vivió la edad de Esmirna. Has lived this great of tribulation that at the age of Smyrna led. Pero yo quiero decirle. But I want to tell you something. Un hermano Brannan dice que tiene una hora de prueba. That brother Brannan said that there is coming a war of trial. Or trial at both. That's okay. Entonces es un tiempo en que cada quien va a mostrar sus colores. So it's a time that every one of us is going to show their colors. La pregunta en esta noche. The question tonight. Estaremos listos para enfrentar eso. Are we ready to face that? O vamos a ser escandalizados. Or are we going to be scandalized? O offended or something. Piensa en eso. Think of that brother. Estaremos listos para enfrentarlo. Are we going to be ready to face it? Si a veces cosas muy pequeñas nos hacen llorar. Or sometimes little things make us cry. No tenemos confianza en Dios en muchas cosas. We don't have confidence in God in many things. Por eso es que Dios quiere que oigamos esta palabra. That's why God wants us to listen to this word. Porque la fe viene por el oír. Because faith comes by hearing. El oír de la palabra. The hearing of the word of God. Mire estas palabras. Listen to this word. Yo conozco tu tribulación. I know thy tribulación. La palabra yo conozco en inglés. The word I know in English. En español es diferente. En español es diferente. Porque en español tiene dos significados. Because in español it has two meanings. O sea, cuando Dios dice yo sé. When God says I know. En español significa yo no ignoro. In español it means I don't, I'm not ignoring, I don't ignore. Pero también en español significa. But in español it also means. Yo conozco. I know. Ajá. Que es conoce cada detalle de ello. Means I know each detail of it. En inglés es una sola palabra. Yo sé. I know. In inglés it's just one word. I know. Pero nosotros podemos, el hermano Branham lo usa en los dos sentidos. But brother, you said in two, the two meanings. Entonces Dios no ignora la tribulación. So God is, doesn't ignore the tribulation. No podemos estar asustados. We cannot be scared. Y decir, Señor, ¿qué pasó? And say, Lord, what happened? ¿Dónde estás? Where are you? Ahí está. He's there. Él no se ha ido. Él nos está viendo. He's looking to us. Amen, amen. Está viendo todo lo que está pasando. He, he's, he's watching everything that's what is going on. Yo conozco tu tribulación. I know thy tribulation. Sé por todo lo que estás pasando. I know where, everything that you are going through. Allí está él. He's there. Dice que está parado entre los candeleros. He says that he's standing in the middle, in the midst of the, uh, of the candlesticks. Of the candlesticks. Caminando entre ellos. Walking in the midst of them. El hermano Branham dice, el pastor del rebaño. Brother Branham says, the shepherd of the ships. Caminando entre la iglesia. Walking in the middle of the church. Pero, ¿acaso él detiene la tribulación? So, uh, 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 cacazo. Is it, uh, yeah. Is it the case that, uh, uh, God stops the tribulation? No lo hace. He doesn't. Él solo le dice a la iglesia. He only tells the church. Yo conozco tu tribulación. I know thy tribulation. Yo conozco tu pobreza. I know, I know, I know, I know thy poverty. Pero no está haciendo nada para detenerla. But he's not doing nothing to stop it. Es muy fuerte. It's very strong. Ojalá que podamos entenderlo. I hope we can understand it. Yo no, 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 no creas que a mí no me importa. Uh, don't think, don't believe that, or don't think that I don't care about it. Yo sé por lo que tú estás pasando. I know, uh, what are you going through. Esto es tan terrible. This is so terrible. Que sirve de piedra de tropiezo para muchos creyentes. That works for us, a stumbling rock for many believers. Por eso es que muchos tropezarán en la hora que viene. That's why many are going to stumble in the hour that is coming. Usted, si usted lee en los tiempos de los mártires. If you read the times of the martyrs. En la edad de Smyrna. In the age of Smyrna. Ellos eran atrapados, metidos en las cárceles. They were cached and put them in jails. Y mientras unos estaban orando y clamando al Señor. And while they were praying and crying to the Lord. Habían otros asustados. They were scared. Diciendo, esto no es lo que yo creí. Saying, this is not what I believed. Esto no es lo que Dios prometió. This is not what God promised. ¿Dónde está Dios ahora? Where is God now? Nos van a matar mañana. They're going to kill us tomorrow. Y Dios solo dice, yo sé. Y Dios solo dice, I know. Yo sé lo que estás sufriendo. I know what you're suffering. Pero no lo detiene. Pero no lo detiene. ¿Por qué no lo detiene? 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 Es igual que Israel en el Antiguo Testamento. Es the same as Israel in the Old Testament. Ellos decían, si Dios realmente nos ama. They would say, if God really loved us. Escuche esto. Listen to this. ¿Cómo puede un Dios justo y amoroso. How can a just and loving God. Quedarse mirando el sufrimiento de su pueblo. Would stay there and look at the suffering of his people. Miren lo que dice Malakías. Look what Malakías. Capítulo 1, verso 2 y 3. Said, chapter 1, verse 2. Esta escritura es maravillosa. This scripture is amazing. Yo os he amado, dice Jehová. I have loved you, said the Lord. No quisiera usted oír eso. Would you like to hear that? Que Dios le diga a usted, yo te he amado. For the Lord to tell you that I have loved you. Yo te he amado, dice Jehová. I have loved you, said the Lord. Y el pueblo acababa de ser invadido por Babilonia. And the people had just been invaded. Has been invaded of Babylon. From Babylon. Estaban sufriendo. They were suffering. Tenían hambre. They were hungry. Sus casas destruidas. Their houses destroyed. Y Dios les dice, yo les amo. And God tells them, I love you. Y los creyentes responden. And the believers answer. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Yet say, where in has thou loved us? O sea, ¿cómo puedes tú decir que nos amas? How can you say that you loved us? Si todo esto nos está sucediendo. If everything of this is happening to us. Entonces Dios les responde la pregunta. So, God answers the question. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Was not Esaú Jacob's brother? Y amé a Jacob. Yet I love Jacob. Y a Esaú aborrecido. And I headed Esaú. Y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los chacales del desierto. And let his mountains and his territory chase waste for the dragons of the wilderness. Ellos preguntaron. They asked. Tú dices que nos amas. You said you loved us. Y todo esto está pasando. And all this is happening. Estamos sufriendo. We are suffering. ¿Cómo podemos saber que de verdad nos amas? How can we know that you really love us? Escuche lo que el hermano Branham dice. This is what Branham says. En el párrafo 23. The paragraph 23. In the Smyrnian Age. Ellos. O sea, Israel. They. Oh. Ah, they. Ajá. They. Israel. Israel. Dice. No podían comprender el amor de Dios. Thought they. That love meant. What? What? Oh. Oh. Ah. Figure it out. I thought you started here. They could not. Ajá. They could not figure it out. Love's God. God's love. Escuchen eso. Listen to that, brother. No lo escuchen como que es otro extracto más. Don't listen to it if it. Like he said another quote. Entendemos nosotros el amor de Dios. Are we understanding the love of God? Entendemos lo que amor es? Do we understand what love is? Porque esto es una gran revelación. Because this is a great revelation. Que el hermano Branham nos va a decir. That brother Branham is going to tell us. Ojalá que podamos guardarlo en nuestro corazón. I hope we keep it in our hearts. No podían comprender, no podían entender el amor de Dios. They could not figure out God's love. Pensaban que en el amor no había sufrimiento. They thought that love meant no suffering. Pensaban que el amor era como un niño bajo el cuidado de sus padres. They thought that love meant a baby with a parental care. Pero usted sabe, el padre no quiere que el niño se caiga. El padre no quiere que el niño esté con hambre. You know that the father doesn't want his child to be hungry. He doesn't fall. Y a veces nosotros como padres protegemos a los hijos incluso más de lo necesario. And sometimes we as parents, we protect our children more than is necessary. Entonces nosotros pensamos que así como amamos nosotros a nuestros hijos, así es el amor de Dios. So we think that that's how we love our children, that it's the same way, the way that love us, God loves us. Pero el amor de Dios tiene algo más profundo. But the love of God has something deeper. El hermano Brennan dice. Brother Brennan says. Pero Dios dijo que su amor era electivo. But God said that his love was elective. A Jacob. Amén. Esa fue la respuesta que Dios le dio a Israel. That was the answer that God gave to Israel. Okay, we know that you love us. We are suffering so much. I love Esau. I love Jacob. And you are the people of Jacob. And I hated Esau. Si yo no los hubiera amado a ustedes. If I wouldn't love you. Yo hubiera escogido a Esau. I would prefer Esau first. Pero los escogía a ustedes. But I chose you. Eso es grande. That's great. Amén. La prueba de su amor es elección. The proof of his love is election. Que sin importar lo que sucediera. Su amor sería probado fielmente por el hecho que ellos fueron escogidos para salvación. That no matter what happened. His love was proven truly by the fact that they were chosen unto salvation. Escuche. Listen to that. Esta vida no es todo. This life is not everything. Dios nos está dando salvación. God is giving us salvation. Vida eterna. Everlasting life. Pero la gente cree que Dios tiene que darles una vida feliz aquí en este tiempo. But the people think that God is going to have to give us a happy life here in this world. This time. Y olvidan que nuestro gozo está al otro lado. But they forget that our joy is in the other side. Si sufrimos en esta vida. If we suffer in this life. Dios recompensará en la otra vida. God will reward it in the next life. En cómo muestra Dios su amor. En cómo Dios nos ha escogido a nosotros. En que Dios nos ha escogido a nosotros. En que Dios nos ha escogido a nosotros. En que Dios nos ha escogido a nosotros. ¡Llera de Dios! ¡Gloria a Dios! Y a los demás no. And the other ones said he didn't. Por... Sigue diciendo entre paréntesis. ¿Y qué está diciendo? Porque Dios os ha escogido a salvación por medio de la santificación del Espíritu y la creencia de la verdad. Porque Dios nos ha escogido a salvación por medio de la santificación del Espíritu y la creencia de la verdad. Escucha estas palabras. Listen to these words. Puede ser que Él lo entregue a usted a la muerte como lo hizo con Pablo. He may commit you to death as He did Paul. ¿Cree usted esto, hermano? Can you believe this, brother? Mire, Dios es soberano. God is sovereign. Él puede hacer lo que quiera. He can do whatever He wants. Pero Él te ama. Pero Él te ama. Le ama porque usted es suyo. Él te ama porque tú eres Él. Lo que pase con esta vida no importa. Lo que pasa en esta vida no importa. Puede ser que lo entregue a usted a la muerte como lo hizo con Pablo. He may commit you to death as He did Paul. Puede ser que lo entregue al sufrimiento como lo hizo con Pablo. He may commit you to suffering as He did Job. Pero todo es con un propósito. Pero esa es su prerrogativa. Perdón, perdón. Me salte. Dice, pero esa es su prerrogativa. That is his prerrogativa. Wow. Prerrogative. 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 Ok. That word. Eso significa su derecho. That means His right. Su privilegio. His privilege. Él es Dios. Él es el creador. Él es el creador. Él tiene derecho de hacer lo que quiera. Él tiene derecho de hacer lo que quiera. Él tiene derecho de hacer lo que quiera. Y nosotros no le vamos a hacer. A quitar su derecho. And we are not going to take His right away. Nosotros no somos nada. We are nothing. Él es Dios. He's God. Nosotros somos menos que el polvo. We are less than the dust. Él es Dios. He's God. Él puede hacer lo que quiera. He can do whatever He wants. Dice, Él es soberano. He's suffering. Pero todo es con un propósito. But it is all with a purpose. Él no está queriéndonos hacer sufrir. He's not trying to make a sufferer. Él está, Él quiere lograr algo. He wants to achieve something. Dice Él, si Él no tuviera un propósito, entonces Él sería autor de confusión en vez de paz. If He did not have a purpose, then He would be the author of frustration and not peace. Listen to that. You know what? That causes the suffering. The frustration. I came to God. And everything went wrong. So the people get frustrated. They say we were fine in the world, better in the world. Better I come back to the world. Vine a Cristo y todo fue peor. I came to Christ and everything was worse. Estaba más feliz cuando era pecador. I was happier when I was a sinner. Pero Dios tiene propósitos en todo lo que hace. But God has a purpose of everything that He does. La Biblia dice. The Bible said so. Primera de Pedro cinco días. First Peter 5.10 Mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. But the God of all grace who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus. Después que hubieses un poco de tiempo padecido. After that ye have suffered a while. Él mismo os perfeccione, conforme, confirme y el corrobore y establezca. May you perfect, establish, strengthen, sell you. Él no está torturándonos. He's not torturing us. Él quiere lograr algo. He wants to achieve something. Él nos pone bajo un entrenamiento. He put us under a training. Es un entrenamiento fuerte. It's a strong training. Usted va a sufrir. You are going to suffer. Pero no es toda la vida. But it's not your whole life. Es cuando usted necesita aprender algo. It's when you need to learn something. Hoy aún pudiera durar toda su vida. He make it, it could last your whole life. Eso depende de Dios. That is of God. Entonces él piensa en eso. But think of that. Dios tiene un propósito. God has a purpose. Sabe que Jesús mismo sufrió. Do you know that Jesus himself suffered? Barón de dolores. Men of sorrow. Experimentado en quebrantos. Experimentado en brokenness. Y si Jesús sufrió. Y si Jesús sufrió. ¿Cómo nosotros podemos estar libres del sufrimiento? ¿Cómo nosotros podemos estar libres del sufrimiento? How we can be free of the suffering? El hermano Brannan dice que necesitamos sufrimiento para formar carácter. Brother Brannan said that we need suffering to build character. Aquí volvemos a la adopción. Now we come back to the adoption. Dios le va a dar a usted un anillo. God is going to give you a ring. Con el nombre de Jesucristo en él. With the name of Jesus Christ on it. Y lo que usted selle con ese anillo. And while you seal with that ring. Eso se llama autoridad. That means authority. Y Dios está buscando gente para darle autoridad. And God is looking for people to give them authority. Piense en eso. Think of that. No quiere miembros en la iglesia. He doesn't want members in the church. Está bien que las iglesias se cierren. It's fine for the churches to close. Dios está buscando cristianos sólidos. He is looking for solid Christians. Si tienen iglesia o están solos, no importa. If they have church or if they are in a ruling, it doesn't matter. Porque ellos, Dios va a formar en ellos un carácter. Because God is going to build in them a character. Hebreos 5.8 Hebrews 5.8 Mira lo que dice acerca de Jesús. Look what he said about Jesus. Aunque era hijo. Though he were a son. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yet learned he obedience by the things which he suffered. Y consumado vino a ser causa de eterna salud para todos los que le obedecen. And being made perfect, he became an author of eternal salvation unto all them that obeyed him. El hermano Branham le llamó a Jesucristo la obra maestra. Brother Branham calls Jesus Christ the masterpiece. Y la obra maestra vino, salió del martillo. And the masterpiece came out of the hammer. Golpeado. Hit. Hasta que quedó convertido en una obra maestra. Until it transformed into a masterpiece. Eso fue Jesús. That was Jesus. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros. And that's what we have to be also. El mismo carácter de Jesús vino a través del sufrimiento. The same character of God came because of the suffering. Y el hermano Branham dice. And Breranham says. Que hay una porción de sufrimiento para cada cristiano. That there is a porción of suffering for each believer. Para que crezcan en la fe. So they can grow up in the faith. Para que lleguen a la perfección. So they can reach perfection. Ahora. La iglesia católica interpretó eso mal. So the Catholic Church interpret that wrong. Algunas denominaciones también. Some denominations too. Y cuando Jesús habló de sufrimiento. When Jesus talked about suffering. Ellos creyeron que un cristiano debe sufrir toda su vida. They believe that all the Christians has to suffer his own life. Y que Dios quiere una vida de sacrificios. And that God wants a life of sacrifices. Comiendo mal. Eating bad. Vistiendo mal. Dressing bad. Voto de pobreza. Voto de pobreza. Voto de castidad. Voto de castidad. Never get married. Separarse de todos los placeres de la vida. To separate himself from all the pleasures of life. Eso es una mala interpretación. That's a bad interpretation. Dios quiere que los hijos disfruten de la vida. God wants his children to enjoy the life. Pero hay una medida de sufrimiento. But there is a measurement of suffering. Porque hay un entrenamiento. Because there is a training. Escuche eso hermano. Listen to that brother. Santiago 1. James 1 verse 2. Hermanos míos. Tener por sumo gozo. Cuando cayeres en diversas tentaciones. My brethren. Counting all joy when ye fall into diverse temptations. ¿Qué? What? Yo voy a estar gozoso. Porque estoy sufriendo. I'm going to be happy because I'm suffering. Un incrédulo no puedo entender eso. A believer cannot understand that. Solo un hijo de Dios nacido de nuevo puede entender that. Only a son of God born again can understand that. ¿Sabe usted que cuando usted es un hijo de Dios Dios lo castiga? Do you know when you're a son of God he punishes you? Y cuando Dios castiga es terrible. And when God punishes he's very terrible. Pero usted puede gozarse allá adentro. But you can rejoice inside. Porque dice. Entonces si soy yo de Dios. Because you can say it so that I am a child of God. Aleluya. Porque Dios no me deja cometer un error así. Because God doesn't let me to commit a mistake like that. Él está viéndome. He's looking at me. Él tiene cuidado de mí. He has taken care of me. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él dice. Tener por sumo gozo. Count it all joy. Todo es un gozo. Oh, dice yo. Dice. Sabiendo. Escuche esto. Next verse. Sabiendo. No in this. Prueba de vuestra fe. Obra paciencia. That. The trying of your faith worketh patient. Mas tenga la paciencia perfecta su obra. Para que seáis perfectos, sin cabales, sin faltar alguna cosa. But let patience have her perfect work. That ye may be perfect and tired, wanting nothing. ¿Sabe lo que significa esta escritura? You know what the scripture means. Que el sufrimiento produce crecimiento. That suffering creates growing. Cuando Dios te pone a prueba. When God puts you in a trial. Él te da fe. God gives you faith. Y la fe produce paciencia. And faith produce patience. Y la paciencia templanza. And patience. Temperance. Y la templanza, temor de Dios. And temperance. Godliness. Godliness. Y todo eso. And all of that. Porque estamos creciendo. Because we are growing up. Pero yo no quiero sufrir. But I want to suffer. Serás un enano. Or you are going to be a dwarf. Nunca crecerás. You will never grow up. Oh, es algo hermoso. Something beautiful. Hay un corito que el hermano Brana cantaba mucho. There is a song that Brother Brana used to sing a lot. Yo debo pelear si quiero reinar. I have to fight if I have to reign. Señor, dame más valor. Lord, give me more courage. Romanos 8, 17. Romans 8, 17. Este, dice. Y si hijos. And if children. También herederos. Then heirs. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Heirs of God and joint heirs with Christ. Si en pero padecemos juntamente con Él. If so, be that we suffer with Him. Para que juntamente con Él seamos glorificados. That we may also glorify together. No sé si usted puede entender lo que la Biblia nos está diciendo. I don't know if you can understand what the Bible is saying. Es necesario el sufrimiento en nuestra vida. Es necesario el sufrimiento en nuestra vida. Y tenemos que creer. And we need to believe. Estamos en la mano de Dios. That we are in God's hand. Que su amor nos escogió. That His love has chosen us. Y que todo lo que pasa en nuestra vida. And that everything that happens in our life. Bueno o malo. Good or evil. Tiene un propósito. Has a purpose. Y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. And we have to open our spiritual eyes. Señor, ¿cuál es la lección que Tú me quieres enseñar? Father, what's the lesson that you want to teach me? ¿Sabe usted que hay cristianos? Do you know that they are Christians? Que sienten que todo el mundo los humilla. That they think that they believe that everybody tries to humiliate them. Porque nunca han entendido. Because they have never understood. Que Dios quiere que cambien su carácter. That God wants them to change His character. And we are not going to go forward if we don't pass through that problem, that test. Tenemos que responder esa pregunta para pasar a la siguiente. We have to answer that question to go to the next one. Oh. Amen. Deberíamos de sentirnos muy contentos. We should feel very happy. De estar en el entrenamiento de Dios. To be the training of God. Mira el siguiente verso. Look at the next verse. Porque entiendo, por cierto, Que lo que en este tiempo se padece, No es de comparar con la gloria venidina. Que nosotros ha de ser manifestado. For I reckon that the suffering of these present times Are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Si sufrimos con Cristo. If we suffer with Christ. Reinaremos con Cristo. We will reign with Christ. Amen. Esto que estamos sufriendo hoy. This that we suffer in today. Esto es nada. This is nothing. Oh, que hermoso. Oh, what a beautiful thing. Amen. Dice que carácter no es un don. Brother Brennan said that carácter is not a gift. Esto es el párrafo 26 de la Edad de Esmirna. That's the párrafo 26 de la Edad de Esmirna. Oh. Si no sufrimos con Él, Entonces no podemos reinar con Él. Unless we suffer with Him, We cannot reign with Him. Usted tiene que sufrir para reinar. You have to suffer to reign. La razón de esto es que simplemente el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. The reason for this is that the character simply is never made without suffering. Podemos verlo en el mundo natural. We can see it in the natural world. Las mejores personas. The best people. Son gente que ha sufrido en su vida. Are people that have suffering in their life. La gente que ha tenido riquezas y todo lo que quiere en la vida. The persons that have riches and everything that they want in their life. Ellos no tienen respeto por nada. They don't have respect for anything. Y son personas malas. And they are bad people. El sufrimiento produce un carácter. Suffering produce a character. Hermano Granan dice, Carácter es una victoria, no un don. Character is a victory, not a gift. ¿Sabe qué significa victoria? Do you know what victory means? Es que usted pasó por una batalla. Es that you passed through a battle. Nuestra pregunta en esta noche. Our question tonight. Estamos dispuestos a pelear esta batalla. Are we... Are we willing to fight this battle? Porque la batalla es contra nosotros mismos. Porque Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Porque Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Pero tiene que reemplazar este carácter pecaminoso. Pero Él tiene que reemplazar este carácter pecaminoso. Que la gente deje de ver a Raúl y mire a Cristo. Para la gente deje de ver a Raúl y mire a Cristo. Pero Raúl tiene que morir para que viva Cristo. Pero Raúl no quiere morir. Pero Raúl doesn't want to die. Raúl quiere mandar. Raúl wants to control. Raúl quiere hacer lo que Él quiere. Raúl wants to do whatever He wants. Sea correcto o incorrecto. If it's wrong or good. Tenemos que vencer a Raúl. We have to conquer Raúl. Para que Cristo pueda vivir. So God can live. Carácter no es un regalo. Carácter is not a gift. Usted no lo obtiene por venir a orar a la altar. You don't obtain it by coming to pray in the altar. Usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. You're going to receive the bautismo of the Holy Ghost. Y entonces tendrá un tutor. And then you will have a tutor. A tutor. Para enseñarle a usted. To teach you. Para castigarlo. To punish you. Para golpearlo. To beat you up. Cuando usted haga algo contrario a su voluntad. When you do something against his will. Usted quiere convertirlo en un hijo digno del Padre. Because he wants to transform you to award the son of his father. ¿Ha dispuesto usted a aceptar al tutor? Are you willing to accept the tutor? ¿Está dispuesto a rendirse y decirle al tutor? Are you willing to surrender and tell the tutor? Haz tu voluntad en mi vida. Do your will in your mind. Yo ya no quiero luchar. I don't want to fight anymore. ¿Saben lo que significa rendirse? Do you know what surrender means? Parar de luchar. Stop fighting. Pero Raul quiere seguir luchando. Raul wants to keep fighting. Es tiempo que Raul se rinda. It's time for Raul to surrender. Sí. Para poder ganar la victoria. So he could win the victory. Y tener el carácter correcto. And to have the right character. El hermano Branham sigue diciendo. Bueno, Branham keeps saying. Un hombre sin carácter no puede reinar. A man without character can't reign. Porque el poder aparte del carácter es satánico. Because power apart from character is satanic. ¿Puede usted pensar a un pastor de mal carácter? ¿Puede usted pensar a un pastor de mal carácter? Que se enoja y habla lo que quiere hablar. Y ofende a las personas. And that he talks and he says whatever he wants. And offends the people. Y cree que porque tiene mucho conocimiento. O muchos años en el mensaje. And think because he has a lot of knowledge. Or a lot of years in the message. ¿Qué es el siervo de Dios? That he's the servant of God. Una persona puesta en autoridad. A person placed in a place of authority. Sin el carácter correcto. With the right character. Es del diablo. He's from the devil. Perfecto. Sí, señor. Es lo que el hermano Branham me está diciendo. Es lo que el hermano Branham me está diciendo. ¿Qué es lo que el hermano Branham me está diciendo? ¿Qué es lo que el hermano Branham me está diciendo? Poder con carácter es digno de reinar. Y siendo que él quiere que nosotros compartamos a un de su trono. And since he wants us to share even his throne. En la misma manera en que él venció. Y se sentó en el trono del padre. On the same basis that he overcame. And he sat down in his father's throne. Entonces nosotros tenemos que vencer. Para sentarnos con él. That we have to overcome to sit with him. Por eso cuando el Señor habló. That's when the Lord spoke. Dijo, ahí está mi hijo amado. He said, there is my beloved son. En el cual tengo contentamiento. In where I pleased to dwell in. Amén. Estoy contento con él. I am happy with him. Estoy agradado. I am pleased. I am pleased. Aleluya. Ese era el carácter correcto. That's the right character. Amén. Este sufrimiento de hoy no es nada. Este sufrimiento de hoy no es nada. Oh, bendito el nombre. Oh, bendito el nombre. Mira esta escritura. Mira esta escritura. Primera de Pedro 4.12. 1 Peter 4.12. Dice, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. Beloved, think it is not strange concerning the fiery trial which is to try you. Lo cual se hace para vuestra prueba como si alguna cosa peregrina os aconteciese. As though some strange thing happened unto you. La palabra que en inglés dice una cosa extraña. The word in English is a strange thing. En español una cosa peregrina. Dice que una cosa extraña. Eso es la palabra seno. That means the word... Xeno. 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 Ajá. Que significa algo que no es de este país. That means that it's something that is not from this country. Como un extranjero. Like a foreigner. Ajá. Como un alien. Like an alien. Entonces, si lo dijéramos en nuestras palabras. So if we get in our words. El sufrimiento que ustedes tienen. The suffering that you are having. No se asusten por él. Don't be scared for it. No es del otro mundo. It's not from the other world. No es de otro planeta. It's not from another planet. Es algo normal. It's something normal. Carísimos, no se asusten por el sufrimiento. Beloved, don't get scared because of the suffering. Aunque el sufrimiento sea de fuego. Even if the suffering is a front fire. Oh, hermano. Oh, brother. Piense usted en los leones. Think of brother of the lions. Pedro predicándole eso a cristianos que estaban siendo matados. Peter preaching those things to a cristian that they were being killed. Nosotros quizás ni lo entendemos. Probably we don't understand it. Pero Pedro le estaba predicando a las almas que iban a morir al siguiente día en la arena. Pero Peter was preaching to those souls that they were going to die the next day in the arena. Y él le dice, no se asusten por eso. Y él le dice, no se asusten por eso. Como si fuera algo del otro mundo. Como si fuera algo del otro mundo. Como si fuera algo del otro mundo. Si usted siguiera leyendo esa escritura. Si usted siguiera leyendo esa escritura. Pedro les dice. Peter is saying. Si ustedes sufren como cristianos. Si ustedes sufren como cristianos. Les esperan la gloria de Dios. Y la gloria está esperando por ti. Pero si sufren como pecadores. Pero si sufren como pecadores. But if you suffer as sinners. Si sufren porque son ladrones. Porque son adulteros. But if you suffer because you are thieves or adulterers. Es el problema de ustedes. That's your business. Pero si sufren como cristianos. But if you suffer as Christians. Es un privilegio. It's a privilege. Hermano Brennan dice. El párrafo 27 de la edad de Miro. Todos tenemos pruebas. And we all have trials. Todos somos probados y corregidos como hijos. We are all tried and chested as sons. No hay ni uno que no pase por eso. Not one but goes through that. Escuche eso hermano. Listen to that brother. No hay ni uno que no pase por esto. There is no one that doesn't pass through this. Dios no tiene nietos. God doesn't have grandchildren. Solo tiene hijos. Only his son. Él no está criando nietos. He is not raising children. A grandsons. Nosotros los abuelos con nuestros nietos. We are grandparents with our grandchildren. Nosotros no queremos que sus padres los castiguen. We don't want for their parents to punish them. Oh no le peguen al niño. Oh don't hit the kid. Dios no es así. God is not a dad. Porque Dios no es abuelo. Because God is not a grandfather. Dios es un padre. God is a father. Dios no tiene hijos mimados. God doesn't have a spoiled two kids. Dios no tiene eso. God doesn't have that. Nosotros tal vez podemos mimar a un hijo. Probably we can spoil a kid. A son. Dios no mima ni un hijo. But God doesn't spoil any son. Todos van a pasar por eso. Everyone is going to pass through the suffering. Dios no tiene hijos preferidos. God doesn't have favorite children. Favorite sons. Oh pero es que este es mi hijo. Este es especial para mí. But this is my son. This is special for me now. No hay nada de eso en Dios. There's nothing of that in God. Si Dios te ama. And God loves you. Te castiga. He will punish you. Es lo que Pablo dijo. In what Paul said. En Gabriel 12.6. Hebrews 12.6. Porque Dios al que ama castiga. For him the Lord loveth. He chasteneth. Y azota cualquiera que recibe por hijo. And excurseth every son whom he receiveth. Escuche. Listen. Si sufrís el castigo. Dios se os presenta como a hijos. If you endure the chastening. God dealeth with you as with sons. Porque que hijo es aquel que al quien el padre no castiga. But what son is he whom the father chastened not? Dios solo castiga a sus hijos. God only punishes his children. Dios no castiga a los hijos de otro. God doesn't punish the children of another. Dios no es así. God is not like that. Él solo castiga a sus hijos. He only punishes his children. Por eso es que si usted es castigado. That's why if you are punished. Y puesto en el sufrimiento. And put in the suffering. Siéntase feliz. Feel happy about it. Usted es un hijo de Dios. You are a son of God. Sí, amen. Mas si estáis fuera del castigo. Del cual todos han sido hechos participantes. Luego sois bastardos y no hijos. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Eso es fuerte. That's wrong. Ve usted que Dios a los hijos ajenos no los castiga. ¿Puedes ver que Dios a los hijos de otro? Dios no punishes a los hijos de otro. Así es. He's like that. Muchas veces vemos a los jóvenes en las iglesias. Many times we see the young people in the church. Y ellos no quieren ir a la iglesia. And they don't want to go to church. Se sientan en el culto a mirar su teléfono. Se salen del culto cuantas veces quieren. They get out from the service anytime they want. Entonces se casan al fin. So they get married. Y yo me siento feliz. And I feel happy. Cada vez que una pareja de jóvenes se casa. Every time that a couple, a young couple gets married. Y son muchachos rebeldes. And they are rebellious children. Yo me siento feliz. I feel happy. Yo digo, ahora vamos a ver si son hijos de Dios. Now we're going to see if they're children of God. Ahora cuando tengan un bebé en el hospital. Now when they have a baby in the hospital. Ahora van a querer que los hermanos oren por él. Now they're going to be one that the brothers to pray for them. Ahora van a querer ir a todos los cultos. Now they want to go to every service. Ahora cuando vienen los problemas de la vida. Now when the trials of life go. Gloria a Dios. Glory to God. Por el sufrimiento. Por el sufrimiento. Sí. El hermano Brennan dice. Brother Brennan says. No hay creyente verdadero que esté libre de esto. There is not a true believer that is out of this. Estas son frases del hermano Brennan. These are phrases from the brethren. Esto es de Dios. This is from God. O sea que no es del diablo. So it's not from the devil. No es el diablo atacándonos. It's not the devil attacking us. Es Dios entrenándonos. It's God training us. Esta es la voluntad de Dios con sus hijos. That's the will of God with his children. Es necesario. It's necessary. Necesitamos que el Señor nos enseñe que tenemos que sufrir. We need the Lord to teach us that we have to suffer. To be like Jesus. La caridad es sufrida. The charity is long suffering. Mateo 5.11 Matthew 5.11 Bienaventurado sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall save all manners of evil against you falsely for my sake. Gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos. Rejoice and be exceeding glad for great is your reward in heaven. Que así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. For so persecuted they, the prophets which were before you. Escuche estas palabras del hermano Branham. Listen to these words, brother Branham. Muy inspiradas. Very anointed. Párrafo 29. Los cielos nublados y las tormentas de la vida no son señales de la desaprobación de Dios. ¿Todavía me están escuchando? ¿Todavía están poniendo atención? ¿Tiene usted cielos nublados? ¿Tiene tormentas en su vida? ¿Do you have storms in your life? Ah, a saber cuáles, qué es lo, por eso es que Dios te castiga. Dios te está castigando. 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 Eso no es señal de la desaprobación de Dios. Eso no es señal de la desaprobación de Dios. Ni tampoco los cielos resplandecientes y las aguas de reposo son señales de amor y aprobación. Neither are bright skies and still waters signs of His love and approval. A mí todo me va bien. Yo siempre he tenido carro. I have always had a car. Siempre he tenido dinero. I have always had money. Nunca me ha hecho falta nada. There's nothing lacking in my life. Pobrecito el hermano, cómo sufre. Poor brother, how he's suffering. ¿Puede usted entender lo que el profeta está diciendo? Can you understand what the prophet is saying? La aprobación de cualquiera de nosotros solamente está en el amor. His approval of any of us is only in the beloved. Solamente en Cristo. Only in Christ. En Cristo está nuestra aprobación. In Christ there is our approval. Amen. ¿Ve usted por qué es necesario recibir al Espíritu Santo? Can you see why it's necessary to receive the Holy Ghost? Amen. Si Dios nos pone su sello de aprobación. If God put His seals of approval. Amen. Aleluya. Eso es. Bueno, sigo leyendo. I can read. Dice, su amor es electivo. El cual estuvo para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. His love is elective, which He had for us before the foundation of the world. ¿Nos ama? Oh, sí. Does He love us? Oh, yeah. Pero, ¿cómo lo sabremos? Pero, ¿cómo lo sabremos? But, how shall we know? ¿Quiere usted saber si Dios le ama? Do you want to know if God loves you? Sabremos porque Él lo dijo. We shall know because He said so. Y demostró que nos ama porque nos trajo a sí mismo. And manifested that He did love us for He brought us to Himself. Y nos dio el Espíritu Santo colocándonos como hijos. And gave us of His Spirit, placing us as sons. Hay mucha gente allá afuera. There are many people outside. Y usted está aquí oyendo eso. And you are here listening to this. Usted dice, pero esta ni siquiera es una iglesia. But you can say, this is not even a church. Solo hay seis personas. There are only six people here. Eso no tiene nada que ver. That doesn't mean anything. Esta es la palabra de Dios. This is the word of God. Y Dios se la está dando a usted. And God has given it to you. Y a los demás no se la dio. And to the other one, He didn't do it. Y Dios lo trae a usted hacia Él. And God brings you towards Him, to Himself. Y Dios le da el Espíritu Santo cuando usted se lo pide. And God gives you the Holy Spirit when you ask for it. Entonces sabe que Dios le ama. And then you know that God loves you. Y el profeta pregunta. And the prophet asks. ¿Y cómo mostraré yo mi amor para Él? And how shall I prove my love to Him? Oh, es que yo canto, hermano. Oh, I love. I sing, bro. I go to the church. ¿Cómo puedo mostrarle a Dios que le amo? How can I show God that I love Him? Oh, las canciones, los cantos cristianos modernos. Oh, the modern Christian songs. Tratan de mostrar que el amor hacia Cristo es igual que el amor a una mujer. The love of God is the same as the love of a woman. For a woman. It's a love of passion. Usted puede agarrar el mismo canto y cantárselo a Cristo y cantárselo a una mujer. You can grab the same song and sing it to God and sing it to a woman. Porque los que los escriben esos cantos no conocen el amor de Dios. Because the one who wrote those songs, they don't know the love of God. Mano, Abraham dice, ¿Cómo yo puedo mostrarle mi amor hacia Él? How can I show my love towards Him? Oiga. Creyendo lo que Él dijo. By believing what He said. Conduciendo mi vida con gozo en medio de las pruebas por donde Él en su sabiduría me permita pasar. And by conducting myself with joy amidst the trials that He, in His wisdom, allows to come to pass. Dios nos manda una prueba. God sends you the trial. Hay algo malo pasando en nuestra vida. There is something wrong happening in our lives. Usted comienza a enojado. And you start getting upset. Y usted ya no canta en la iglesia. And you don't sing in the church. Se ve que usted está enojado. They can see that you're upset. Usted no está feliz. You are not happy. Oh, pero cuando todo está bien. But when everything is fine. Aleluya, yo canto al Señor. Oh, aleluya, I sing to the Lord. Eso no es mostrarle a Dios que le amamos. That's not to show God that you love Him. Dios nos amó cuando éramos pecadores. That loved us when we were sinners. Cuando éramos sucios. Él nos amó. Dirty. He loved us. Y por qué nosotros amamos a Dios solo cuando todo está bien. And why we love God when everything is fine. Nosotros tenemos que amar a Dios cuando todo está bien y cuando todo está mal. We have to love God when everything is fine and when everything is bad. And sing to the Lord the same. Aunque estemos enfermos. Even though we are sick. Aunque estemos de pobres. Even though we are poor. Aunque estemos en problemas. Even though we are in problems. Tenemos que mostrarle a Dios que le amamos. We have to show God that we love Him. Entonces Dios mira. So God looks. Él dice, oh, allá hay un hijo. Una hija que me ama. And He said, oh, there is a daughter and a son that loves me. It doesn't matter what happens. Él me ama. He loves me. ¿Recuerdas Job? Do you remember Job? Aunque Dios me mate, yo le creo, yo le amo. Even if God kills me, I believe and I love Him. Voy a terminar. I'm going to finish. Yo conozco tu tribulación. I know thy tribulation. Pero dice, yo conozco tu pobreza. He said, I know thy poverty. Así dijo él. That's what he said. Dios es el padre de nuestra familia. Dios es el padre de nuestra familia. Dios es el proveedor. Dios es el proveedor. Dios es el protector. Dios es el protector. Sin embargo, Él mira a sus hijos en pobreza. Él mira a sus hijos en pobreza. Y no hace nada. Y Él no hace nada. ¿Por qué? ¿Por qué? El hermano Bernan dice, le da a Desmir en el párrafo 30. Amado. O dice, ay, cómo tropieza. Aquí, el creyente que no ha sido instruido. Oh, how the untutored believer stumbles at this. O sea, los creyentes tienen un tutor. So, the believers has a tutor. Los otros no tienen un tutor. The other ones, they don't have a tutor. Y esos que no tienen el tutor. And those that they don't have the tutor. Ellos tropiezan con esto. They stumble at this. Yo tengo necesidad. I have need. Y Dios no me contesta. And God doesn't answer me. ¿Cómo puede Dios mirar sobre los suyos en un tiempo de necesidad y no arreglarlo todo? Rendirse y derramar sobre ellos todas las cosas materiales. How can God bear to look upon his own in a time of need and not just stop it all, just giving it in a lavish, everything material upon them? ¿Cómo puede ser eso? How can, how can be that? Escuche lo que dice el hermano Brano. Listen to what Brother Brano says. Aquí es donde usted tiene que creer de nuevo en el amor, bondad y sabiduría de Dios. Here is where you have to believe again in the love and goodness and wisdom of God. No tengo dinero. I don't have money. No tengo muchas necesidades. I have a lot of tribulations. Estoy en problemas. I have problems. Pero yo todavía creo que Dios me ama. But I still believe that God loves me. Yo creo que Dios es bueno. I believe that God is good. Dios sabe lo que está haciendo. That no one is doing. Amén, amén, amén. Amén. El hermano Brano dice esta frase. Brother Brano says this phrase. Esto también es necesario. This is, this too is needful. Necesitamos la pobreza. We need poverty. Sí. Así dijo él. That's what he said. Mateo 6, 25. Yo puedo solo tomar un versículo. I can just take just one verse. Pero no puedo dejarle a usted sin esta bendición. I cannot, but I cannot leave you without this blessing. Por tanto, os digo. Therefore, I shall, I said unto you. No os congojéis por vuestra vida. Que habéis de comer o que habéis de beber. Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Is not the life more than meat and the body than arraignment? Mirad las aves del cielo. Que no siembran, ni ciegan, ni alleggan en alfolías. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Behold the faults of the air. For they sow not. Neither do they reap. Nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. No sois vosotros mucho mejores que ellas. Are ye not much better than they? Y quien de vosotros podrá congojándose añadir a su estatura un cobro? Which of you by taking thought can add one cabin into his stature? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? And why take ye thought for raiment? Reparad en los lirios del campo como crecen, no trababan ni hila. Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así. And yet I say unto you that even Salomón in all his glory was not arranged like one of these. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así. Wherefore if God so close the grass of the field which today is, and tomorrow is cast into the oven. Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Shall he not much more clothe you, O ye of little faith? No os congojéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o con que nos corriremos. Therefore take no thought saying what shall eat, or what shall we drink, or where with all shall we be clothed? Pero los gentiles, porque los gentiles buscan todas estas cosas. For after all these things do the gentiles seek. Que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis ministerio. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Así que no os congojéis por el día de mañana. Que el día de mañana traerá su fatiga. Basta el día de mañana. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of its health, sufficient unto the day is the evil thereof. Bueno, termino con esto. I'll finish with this. Último extracto, párrafo 32. Last quote, párrafo 32. Lo siento por tomar 15 minutos más. I'm sorry for taking 15 minutes more. El pueblo de Dios no es del pensar material. The people of God are not material minded. Sino que tienen la mente de Cristo. They are Christ minded. Ellos no buscan los tesoros de aquí abajo, sino de arriba. They do not seek the treasures that are below, they seek those above. Es absolutamente la verdad. La mayoría de los cristianos no son ricos. Más bien son pobres. It's absolutely true. The majority of Christians are not wealthy. Rather, they are on the poor side. Así fue en los días de Jesús y en los días de Pablo. Y así debiera ser hoy. It was showing in Jesus' day and it was true in Paul's day. And it should be true today. Pero hoy en día no es exactamente así. Oh, it's not too true today for the Lady Osean age. Ajá, porque la edad de la odisea tiene abundantes riquezas en muchas... Donde muchas veces el criterio de espiritualidad es una abundancia de bienes materiales. For the Lady Osean age is one of the vast world where often the criterion of spirituality is an abundance of earthly goods. Hablar de... Hablar un tema como este. To talk about this subject, this type of subject like this. En los días del Evangelio de la Prosperidad. En la edad donde las iglesias creen... En la edad donde las iglesias creen... Que son ricas, que tienen todo. Que son ricas, que tienen todo. Y que por tener grandes edificios... Dios está con ellos... Porque tienen muchos miembros... Porque tienen muchos miembros... Y gente rica en sus iglesias... Y rich people en sus iglesias... No, Dios no está allí. Dios no está allí. Dice el hermano Branham. Ay, cuán rica es la iglesia en bienes terrenales, pero cuán pobre es en espíritu. Bienaventurados ustedes que son pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El reino de Dios no es alimento y bebida, no es material. El reino está en nosotros, no es en las cosas del mundo. El hermano Branham dice que hay cristianos que son ricos. No son muchos, pero hay cristianos ricos. Pero el hermano Branham dice que el dinero trae un gran engaño. Entonces, tanto para los ricos como para los pobres. Son engañados porque piensan que el dinero es bendición de Dios. Entonces, los cristianos pobres se sienten mal. Porque no tienen dinero. Y los ricos se sienten bien porque tienen dinero. Y los ricos se sienten bien porque tienen dinero. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. ¿Puede usted entender todo esto, hermano? Él cierra esto con estas palabras. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza. Pero tú eres rico. Pero tú eres rico. ¿Rico sin dinero? Rico en problemas. Rico en problemas. Rico y en medio de una tribulación. Rico en medio de una tribulación. Claro que sí. Tu seguridad está en Cristo. Tu seguridad está en Cristo. Él es tu espíritu. Él es tu salvador. Él es tu recompensa. Él es tu recompensa. Tu reino está por venir. Tu reino está por venir. Y es un reino que no tendrá fin. Y es un reino que no tendrá fin. Yo sé que es difícil. Dice el Señor. Dice el Señor. Pero yo me acordaré de tus sufrimientos cuando venga. Pero yo me recordaré de tus sufrimientos cuando venga. Para recompensarte por todo lo que sufrimiste. Para recompensarte por todo lo que sufrimiste. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them rise. For the God of the good times, He's still God in the valley. To touch the God of the day, He's still God in the valley. That's right. El Señor le bendiga cada uno. Make a bless you, everybody. Padre Celestial. Heavenly Father. Te damos gracias en esta noche. We give you thanks, Dicen. Por estas hermosas palabras. Por estas hermosas palabras. Padre, permite que se queden en nuestro corazón. Pero, Father, let it stain our hearts. Que no lo olvidemos nunca. So we can never forget it. Enseñanos, teach us. To live for you. Como cristianos, llenos de fe. Full of faith. Padre, con amor. With love. Padre, y agradecimiento. Padre, y agradecimiento. Padre, y agradecimiento. Porque tú nos escogiste. Porque tú nos escogiste. Porque tú nos escogiste. Para venir a ti. To come towards you. Para ser llenos del Espíritu Santo. To be filled with your Holy Spirit. Arrase our faith. Quita todas nuestras dudas. Take away all our doubts. Toda esta palabra. All this word. Que sea como un borrador. That can be like an eraser. Para quitar de nosotros todos nuestros temores. So we can take away all our doubts and errors. Y que podamos crecer. And we can grow up. En el carácter de Cristo. In the carácter of Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga a cada uno. Amén. Get ready. I'll be like Jesus.